En este nuevo video hablaremos sobre jugadoras de la Liga MX Femenil que comparten en común el haber crecido en un entorno futbolístico familiar, específicamente siendo hijas de futbolistas profesionales. Es interesante ver cómo la pasión por el fútbol se transmite de generación en generación, y cómo estas jugadoras han seguido los pasos de sus padres logrando destacar en la cancha con su talento y habilidad. Hanna Gutiérrez es hija del Jalisco Gutiérrez. La jugadora Hanna es hija de Miguel Alejandro Gutiérrez, el ex defensa de 45 años que formó parte del Atlante, Petroleros de Salamán, Quirapuatos, Indios y Leones Negros, entre otros. Jugadora presume en sus redes sociales la buena relación que tiene con su padre, y en ocasiones publica videos con él. Nelea Virgo es hija de Manuel Virgo, en la que confesó que cuando era más pequeña no pensaba en dedicarse al futbol, pero todo cambió al mudarse a San Antonio, donde su padre, el ex defensa Manuel Virgo, puso su escuelita de fútbol. La actual jugadora del Cruz Azul Femenil explicó que estar en el ex equipo de su padre, el Pachuca le intimidó un poco porque la gente hablaba de ella, pero aprendió que siempre pasará eso. Valentina Oviedo es hija de Frankie Oviedo. Valentina Oviedo, jugadora de Cholos de Iscuana, dice abiertamente que su mayor orgullo en la vida es su padre. Frankie Oviedo es un ex futbolista y actual entrenador colombiano, que jugó como mediocampista en equipos como América, Necaxa, Puebla y Pachuca, entre otros. La Liga MX Femenil ha visto la aparición de varias jugadoras que son hijas de futbolistas profesionales, y que están siguiendo los pasos de sus padres en el mundo del fútbol. Esas jugadoras han demostrado su talento y habilidad en el campo, y han hecho contribuciones importantes a sus equipos y a la liga en general. La influencia y experiencia de sus padres ha sido una gran ventaja para ellas, pero también han demostrado que son capaces de destacar por sí mismas y dejar su propia huella en la historia del fútbol femenino en México. Recuerda que si no te quieres perder nada sobre la Liga MX Femenil y Selección Mexicana, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal. Sin más por el momento, nos vemos en un próximo video.